Se metieron al río supuestamente para lavar la motocicleta que tanto quieren, pero nunca pensaron que cuando llueve es peligroso que baje una cabeza de agua, pues eso les pasó a dos jóvenes que quedaron atrapados en la mitad del río en Pedregoso durante este fin de semana. Esta tarde hoy lo que aprendemos es rescate de dos personas, dos masculinos de aproximadamente 20 años y los mismos están en una isleta en medio del caos del río. Procedemos a su rescate ante el equipo especial y equipo de bomberos. Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, vecinos, todos colaboraron para el rescate de estos muchachos que estuvieron más de una hora en una isla que se formó. Al final, con ayuda de un bajoc, el rescate fue todo un éxito. Salieron sin problemas de un enorme susto. Sí, estos son los héroes ajenos al incidente. Gracias a Dios, Diosito los manda como ángeles. Gracias a la ayuda de él pudimos tener una mejor forma de accesar a los pacientes. Sí, el esfuerzo físico requerido y las ganas que le pusieron los compañeros fue remordial, el amor que le ponemos a cabo. Uno de ellos llevaba un trauma en una de sus rodillas.